2 me parece a ver vamos a checar aquí listo iniciando ok perfecto yo creo que ya y si ya estamos con luz verde perfecto ya estamos ahora sí en línea una vez más en este buen sábado ok todo listo para poder continuar con la historia de más efecto muy bien vamos a checar rápidamente espero que escuche bien mi voz que se escuche un poco más que de hecho es un get distinto por alguna extraña razón estamos con joker a ver si me acuerdo que se tenía que hacer para poder proceder a los tipos malos vamos a hablar con él buen trabajo de reformar a esos geth comandero seguro que el tiro no nos sale por la culata que tal en la cabina será aquí se veros no está de acuerdo hay un botón de silencio adáptate vamos a ponerle esta no hay que romper los juguetes de la jefa muy bien yo creo que aquí no es vamos a salir vamos a buscar entonces creo que es que no me acuerdo dónde era y no tenemos la bienvenida al lino hola yo también ya olvidé la misión si oye yo te tenía ganísimos que no había jugado el más efectos entonces habrá que estar aquí improvisando dónde era te sugiero que tomes la lanzadera pero dónde es la lanzadera ya fuimos a la parte de abajo y no nada vamos a buscar vamos a guardar por si me equivoco si lo sabía tómala cuánto tiempo se necesitan sin riesgos vamos a preguntar cuánto tiempo es necesario nos encontraremos en el transportador ok cuando estemos más cerca de nuestro destino podrás decidir a quién llevar contigo yo me acuerdo que esta ya es la parte final a ver has pensado en todo nos vemos ahí en marcha muy bien vamos allá si es aquí hay que acercarnos al mapa y ya procede la continuación por lo visto todo listo para poder emprender el golpe final contra los recolectores me parece ok ok y a dónde van todo normal todo tranquilo aquí la normandy un día un día más en el espacio no puede ser transmite transmite a quién a quién crees no el módulo cegador era una trampa y ahora transmitimos la ubicación de la normandy no está no está Shepard no podemos irnos no 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 puedes caminar vamos corre 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 no 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 puede correr por la cuestión de su cuerpo por eso puede caminar Puede ser Corre, 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 corre Alguien nos observa Venga, esta vez se sale Tenemos que salvar a Joker Por lo menos a Joker Porque ya ven que es el que conduce la nave Pues por lo menos a Joker Vamos a seguir los puntos rojos Para evitar cuestiones Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos No puede ser Vamos, vamos, vamos Aquí está, ¿no? Sí Como siempre con sus bromas Ok, se está haciendo con el control de la nave Ahí ¿Qué? Good luck, pues sí Buena suerte La vas a necesitar, Joker Pues venga Vamos, Joker Tú puedes Estamos en peligro Vamos, vamos, vamos Vamos Y ahora, ¿dónde? No puede ser Y no se puede ni guardar O sea Si la regamos Con cuidado, con cuidado ¿Qué? Oh ¿Tú qué crees? Ya se los llevaron Se llevaron a la tripulación Nos acaban de informar Que se llevaron a la tripulación Venga Lamentable, pero es cierto No puede ser Lamentable, pero es cierto Mis queridos Se acaban de llevar A toda la tripulación De la Normandy SR-2 Los recolectores Joker Acaba de salvar la nave ¿Tú qué crees? No Pero gracias por preguntar Pues sí, pues, ¿y a qué? Bueno Es parte de la trama Pero bueno Sí es algo triste Aquí la cuestión es ¿Para qué quieren A tantos humanos? Ok, aquí está ya Sheffer No No Por obvias razones Es la raza más avanzada De la galaxia ¿Estás bien, Joker? Heard it was a rough ride How you holdin' up There's a lot of empty chairs in here We did everything we could, Jeff Yeah, thanks, Mom Como siempre con sus bromas Eres único, Joker ¿Está contenido del virus? ¿Is the ship clean? We can't risk this happening again Edie and I purged the systems The Reaper IFF is online We can go through the Omega 4 relay Whenever you want Don't even get me started About unshackling a damned AI Well, what can I do against collectors? Break my arm with them? Edie cleared the ship She's all right I assure you I am still bound by protocols In my programming Even if I were not You are my crewmate Ok, ahorita tiene el control de la nave ID Pero ya ven que las inteligencias artificiales son inestables Entonces Pues vamos a confiar en ella A ver qué sucede Además nos ayudó Sounds like we have everything we need to rescue the crew We've done everything we can It's time to take the fight to the collectors Si, así es Es momento de ir por Los recolectores Aún no No, si ya Vamos Al parecer en este directo Ya es el final Ok Excelente Joker fue el único que sobrevivió Y estuvo bien Porque es el único que sabe conducir la nave Vamos a ver Vamos por acá Vamos a ver si nos desbloqueamos algo Antes de proceder Nada por aquí Nada por acá Muy bien Vamos a guardar Ya no está aquí la asistente Que nos decía de los mensajes Y ya no hay tripulación Literalmente Fíjense Lamentable pero es cierto Vamos ahora sí Al Omega 4 ¿Dónde está? Es por acá Entramos Y aquí está Ha llegado La hora El momento De ir a la Misión Suicida Así se llama Ha llegado el momento Drill Omega 4 Pues venga Está rodeado por balizas de emergencia Advertencias automáticas Son muchas de las naves Que han intentado cruzarlo En el último milenio Pero no ha regresado Ninguna Los únicos que lo atravesaron Con libertad Son los misteriosos Recolectores Hay muchas teorías Que explican Por qué las naves No regresan De Omega 4 Algunas afirman Que hay un agujero negro Al otro extremo Y otros Los más desfavorecidos De Omega Creen que es una especie De paraíso terrenal Sin embargo La mayoría cree Que los recolectores Capturan o destruyen A los que atravesan El rele Todo listo Nos vamos a la Última misión Aquí lo que nos está diciendo Aidi Es que si tenemos Alguna misión secundaria Hago más que comprar De equipo O cosas Que hayamos dejado Pendientes Podemos hacerlo O sea decirle Espera Necesito Tener todo listo O ya hay que ir a rescatarlos O se acabaron las esperas Entonces El juego En automático Nos da una advertencia De que ya Es la última misión Y que ya no hay vuelta atrás Lo que hayamos hecho Ya se hizo Y lo que no Pues ya No podemos regresar Muy bien Vamos a hacerlo Hay que rescatarlos Los colectores Llegaron a mi gente Es hora de ir Llegarlos Lo que se acuerda Comandante Plotando un curso Para el Relay Omega 4 ETA en aproximadamente 2 horas Les voy a enseñar Cuando lleguemos Muy bien Lo que sí me acuerdo Es que si tardamos demasiado En ir por nuestra tripulación Acaban mal Solamente es lo que Me acuerdo Entonces tengan cuidado Por si juegan Mass Effect 2 No tarden demasiado En ir por su tripulación Se me caen los pantalones ¡Listo! ¡Vamos! Pues a ver A ver qué sucede Estamos en el camarote De Shepard Con nada Última Decisión final ¿Por qué tiene una imagen De Liana? Si Liana ni quiso venir Lino Me suena mucho A final A misión final Sí efectivamente Lino Es ya la misión final Yo creo que ya en ese directo Acabamos con la serie Yo creo que admiró Sus tentáculos En la cabeza Por eso conservó Su foto Aquí está el hombre Ilusorio Esperando resultados Pues sí Como él no va a ir Shepard I wish I had more information For you I don't like you Heading through that relay blind But we don't have much choice Ya no nos queda de otra I'm not going alone I've got some of the best Working with me If we stick together We'll make it I know we brought you back For a reason I've never seen a better leader Despite the danger It's a great opportunity The first human To take a ship Through ¿Quién sabe? Apenas vamos a ver. Esto no es una excursión. Advertencias finales, ¿no? ¿Podemos hacerlo? ¡Claro que sí! ¡Claro que podemos! ¡Venga! A ver si no explota la nave. Pues sí, ¿por qué no está adaptada la nave para ese tipo de viaje? ¡Uy! ¡Uy! ¡Fíjense qué montonantes escombros de las anteriores naves que intentaron llegar! Es peligroso, ¿eh? Sí, pues si te hubieras impactado... Ok, ya estamos aquí. Omega-4. Un cementerio de naves, por lo visto. ¡Vean eso! ¿Una nave recolectora? Tiene que ser una base de recolectora. Nosotros en para un mirar más cercano. Bien y fácil. Cuidado, cuidado. ¡Oh, no! ¡Defensas! ¡Cuidado con esas defensas! Lo bueno es que pusimos escudos. ¡Cuidado, John! ¡Tenemos compañía! ¡Bien! ¡Qué bueno que pusimos también armas! ¡Tenemos armas! ¡Vamos, chica! ¡Déjalo a ellos! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí podemos! ¿Qué? Hay un intruso. A ver, entonces vamos a llevarnos a Ground. Y nos vamos a llevar a... Legión. A ver, Jack. Vamos a llevarnos a Jack. No sé. Bueno, vamos a llevarnos a Legión. Por si son mecánicos. Que los pirateé. Ok, ya no podemos mejorar nada aquí. Aquí nada más este de aquí. Ahí está. Y de Ground ya nada más. Todo listo. ¡Guau, güey! Aquí está. No, vamos a instalar una arma potente. ¡Bien, go, go, go! Cuidado, cuidado, cuidado. Acaban de entrar. Bien, ya. Cuidado. Cuarenta por ciento. Cuarenta por ciento. Barrieros de 30%. No significado. Qué bueno que mejoremos la nave. ¿Otra vez? Muy bien, nos toca enfrentarlo. Venga. Venga, 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 venga. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora. Parece que sería terminado. Terminadamente. Vamos a volver aquí, comandante. Vamos a cerrar el campo de frío. Es increíble. Spider-Man. Ya vamos la invenida a Spider-Man al final del juego de Mass Effect 2. Ahí está. Ya hemos llegado. Por los pelos hemos sobrevivido. No. Esa no. La nave recolectora que destruyó la primera SR-1. Y la envían contra la SR-2. Genial. Bueno, espero que esta vez sí pueda. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Sí. Las nuevas armas que le pusimos a la nave. Eso. Adiós. Venga, 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 venga. Ya estamos más preparados contra ellos. Adiós. Eso. Va a explotar. Estamos muy cerca. Cuidado, cuidado, cuidado. No puede ser. Sí se dio. Sí se dio. Bueno, ya nos habían dicho que podíamos regresar o no. Ok. Otra. Vaya. Sí, tal cual. Puede ser solamente un viaje de ida. Ya lo estamos viendo. No voy a arreglar mi vida. Miranda tiene razón. Nuestro objetivo principal es destruir la estación y parar a los colectores. A cualquier costo. Bueno, entonces vamos a un buen comienzo. ¿Qué más? ¿La nave está a salvo aquí? ¿Cuánto tiempo hasta que los colectores encuentren esta zona de lanzamiento? No detecto una red de seguridad interna. Es posible que los colectores no esperen a alguien llegar a su base. Pues no, obviamente. Si fuertes, sus sensores externos fueron disparados como nosotros. Quizás no saben que estamos vivos. Sí, exacto. Hemos llegado a la base de recolectoras. A ver qué es lo que sucede. Hora de prepararse. Todos bien serios, oigan. Es un momento serio. Esto no es como planeamos esta misión. Pero es donde estamos estamos. No podemos preocuparnos si la Normandía nos puede llegar a casa. Estamos llegando a parar los colectores. Y eso significa que llegamos a un plan para retirar esta estación. Edie, trae tus scans. Debería ser capaz de descargar sus sistemas críticos si llegamos al centro principal de la estación. Eso significa que llegamos al centro de la estación. Llego hacia esta enorme signatura de energía. Esa es la Cámara Central. Si nuestra crew o alguno de los colonistas todavía está vivos, los colectores seguramente están ahí. Parece que hay dos principales rúes. Puede ser una buena idea de dividir para mantener los colectores de equilibrio, y luego regrupar en la Cámara Central. Ah, ok. Muy bien, nos vamos a dividir entonces. Vamos a crear una distracción. Busquemos rutas alternativas. O volemos las puertas. Vamos a buscar rutas, a ver qué tal nos va. No es una fortaleza, tiene que haber algo. Aquí. Quizá podemos enviar a alguien a través de esta estación de ventilación. Es prácticamente una misión de suicidio. Voluntiero. Agradezco el pensamiento, Jacob. Pero no podías cerrar los sistemas de seguridad en tiempo. Tenemos que enviar a un experto de inteligencia. Es tu llamado, Comandante. ¿Qué enviamos a la estación? Oh rayos, tenemos que estar decidiendo. Tenemos que decidir aquí a quién mandar. Bueno, experto en tecnología es Tali. Vamos a mandarlo. Como siempre. Podrías, lealtad, gracias a su experiencia. Lealtad. Ok. Vamos a mandar a Miranda. Vamos a mandar a Miranda. Parin está correcta. Se debe tardar en un mes. Y no te doy, Shepard. ¡Nada de arengas! ¿Hay vida sin juego? ¿La de la tripulación? No, ninguna más Pues bueno, a ver si es cierto Vamos entrando ahora si a la base de recolectores Que va a ser como una especie de enjambre, me parece Por lo que vimos en su nave, que acabamos de aniquilar Fue la venganza por el SR-1 Ok, especialista, pelotón Vamos a llevar a Grounds Y me parece que a Legión Aunque es más para sintéticos Es más contra sintéticos Entonces nos vamos a llevar a... ¿Mordin, me parece? ¿Por qué tienes dos dislikes? Pues porque no les gusta el video Entonces... Será cuestión de ellos Mordin Vamos a llevarnos a Mordin A ver qué es lo que sucede Y salimos No sé qué es lo que vaya a pasar Quién vaya a sobrevivir Pero... Pues ya vamos A la última misión De más efectos Enos aquí Vamos guardando Estoy dentro de la ventilación Shepard Está lleno en aquí Pero es claro Desde lo que puedo ver Lino Qué nervios Imagínate cómo estoy yo Oh no Aquí seguro va a haber más Está muy tranquilo Ahí están Está lejos Está lejos Vamos avanzando Lo veo Oh, se me fue Engage tu target La cuestión es cuando vaya a empezar a controlar el cegador Venga Vamos tomar otro ángulo Síganme 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 Vamos a poner Seis Ahora es cinco, de hecho Estoy atento Algo está bloqueando la pinta Parece que algún tipo de gato Puede ver una válvula cerca de la ventilación Debe abrir la puerta Vamos, vamos, vamos Vamos Spider-Man, eres hombre o mujer Soy chico Soy chico, Spider-Man Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No hay tiempo No hay tiempo, no hay tiempo Vamos, 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 vamos Es demasiado lleno Estoy agotando ¡Suscríbete! ¡Abre la pinta! 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 ¿Por dónde? ¿Por dónde? Múvete Por acá Múvete, múvete, múvete Ahí está Cierra el brillo Cierra el brillo Bien, 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 bien Ya estamos avanzando Bien, 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 bien Ya estamos avanzando Ok, mis queridos cams Ahora sí estamos avanzando Vamos, vamos, vamos Tali Eso es, eso es Vamos, vamos, vamos Múvete Vamos, vamos, vamos Múvete Bien, bien, bien Ok Spider-Man, ¿qué es VTuber? VTuber es un personaje Que tú utilizas En vez de tu rostro En tus directos O en tus videos Puede ser VTuber O también se conoce Como VStreamer Por ejemplo, en VStreamer Sería que tú estás haciendo un directo Y VTuber es más como para hacer videos O sea, que no estés en tiempo real con tu audiencia Si quieres aprender a ser VTuber También tengo un curso completo de cómo hacerlo En la descripción puedes ver todos los detalles Es para el mar Aquí están los colonos Excelente Venga Esto es lo que les comentaba Si no Venimos a tiempo por ellos Acá van mal Es lo que me acuerdo Espero que no sea el caso Dios Dios Ella todavía está vivo Sálvanla ¿Cómo la salvamos? No puede ser 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 Siento ¡Listo! ¿Estás bien? Sí, efectivamente. ¡Lo salvamos! Exactamente. Spider-Man, ¿tu vtuber es de anime? Sí, efectivamente, tiene un estilo anime, pero puedes hacer un estilo más natural, como por ejemplo hay un programa que se llama FaceRig, o también puedes hacerlo desde cero, haciendo tu personaje 3D en Blender, en Maya, etc. Puedes hacerlo así directamente, y ya nada más utilizar los programas que te sirven para poder mover a tu personaje. Pero por ahora, yo solamente sé hacer los estilo anime, también por si te interesa, hago comisiones. Nunca abandonaría a mi gente, no he venido por ti. Muy bien, vamos a decirles esto. No one gets left behind. Gracias a Dios que llegaste aquí en tiempo. Un poco más de segundo, y... no quiero ni pensarlo. Los colonistas fueron... procesados. Esos flores de pequeños romanos que... mezclaron sus cuerpos en líquido gris y lo quemaron por estos tubos. para eso querían los colonos, fíjense. ¿Con qué propósito? ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Qué están haciendo con nuestro material genético? No lo sé. Estoy muy feliz que te llegaste aquí antes de que nos suceda. Así somos. Pero todavía tenemos un trabajo que hacer. Nos hemos hecho bien hasta ahora. Esperamos que podamos terminar el trabajo. Ok, Joker. Ok, Joker. Tómala. Deben detener un punto débil. A ver. Vamos a decirle ese a ver qué sucede. O vamos a buscar otro camino. A ver. Buscamos otro camino. A ver. Buscamos otro camino. A ver. Oh, genial. Oh, genial. Excelente. Excelente. Bien. El que va a mantener el campo va a ser Morin. Bueno, también vemos que Jack tiene muy buena biótica. Es muy poderosa. Pero yo siento que va a ser Morin quien se va a llevar. Esa carga. Samara y yo. Vamos a llevar un pequeño equipo. A través de los pescadores. El resto de ustedes. Providen una diversión. Por ir a través de la pasión principal. Vamos a abrir las puertas de seguridad. De la otra lado. Y nos encontraron allí. ¿Quién debería llevar la diversión? El equipo de distracción. Lo va a hacer. ¿Quién será bueno? Asesino. Jacob. Creo que va a ser Jacob. El equipo de distracción. Si. Vamos a poner a Jacob. I'll keep the defenders busy while you slip in the back. What about me and the rest of the crew Shepard? We're in no shape to fight. Commander. We have enough systems back on line to do a pick up. But we need to land back from your position. We can't afford to go back Shepard. Not now. La machine es lo primero. Prepararé la escolta. Rayos. Decisión difícil. Bueno. Vamos a... Recogerlos. A ver. Vamos a mandar a... A Thane. A ver. Jack. Thane. Legión. Vamos a mandar a Thane. A ver. Joker. Send me the landing zone coordinates. We'll meet you there. We've all got our assignments. Let's move out. Muy bien. Tiempo de la segunda parte. A ver qué tal nos va. Nos vamos a llevar otra vez a Ground. Y nos vamos a llevar a... Jack. A ver. Vamos a ver si es Jack. Sí. Vamos a llevarnos a Jack. Yo creo que a Jack ya nos podemos mejorar al lado, ¿sí? Sí. Sí podemos. Vamos. Vamos a ponerle este de aquí. A Ground, ¿no? No. Y salimos. Como vamos a ir contra sintéticos, me parece. A ver. Vamos a tomar entonces otra arma. Vamos a tomar esta. Ok. Maureen se va a encargar de los enjambres. Fíjense todos los enjambres. Que paradisan. Así es. No, pero... A ver qué. Es aquí, ¿no? Sí. O es por acá. Es por acá. Vamos. Oh, no. Extinas. Son sintéticos. Sí, efectivamente. Vamos a tomar primero esta. Cuidado, cuidado. Ahí está. No puedo luchar de vuelta de esta posición. Dime cuando estás listo de mover. Ok. Esto contra ese. Desde lejos. Vale. No vas a permanezcar. Dime cuando estás listo de escort. Listo, tu contra ese Está lejos No puede ser Antes de movernos, vamos a guardar Pues, ¿tú dirás? ¿Qué fue eso? La nave, ¿no? Ah, no Es una de esas plataformas Vamos avanzando Los vi Son cascarones Bien, bien, bien Tenemos a Jack para que los saque volando Tú ese, tú ese Hacen hampers, genial Se me acabó la munición No hay nada que nos Estoy probado Cúbrete, cúbrete Ahora Cúbrete, cúbrete Hacen un target Cúbrete Cúbrete Bien, bien, bien Ahí está el otro Un cegador Dale, 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 dale Eso Es un escudo Oh, no Otra vez Aquí es Una molestia El cegador Viene, viene, viene Ahí está La cuestión es la munición Vamos guardando Y vamos a Proceder Vamos, vamos Poco a poco Necesito esa munición Pero yo creo que más que nada sería Para La Franco Con cuidado Ahí está Ahí está también Vamos a buscar por este lado Jacob Excelente Va avanzando Toma esta de aquí Vamos, vamos Más rápido Maureen Venga, venga, venga Ese no es bueno Es un Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Ahora 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 Dale, dale, dale Bien Excelente Falta, falta, falta Sí, yo me encargo Vamos, vamos, vamos Falta uno Lo encárgate Excelente, vamos guardando este progreso Lo que voy a estar haciendo es administrar tanto la munición un poco Y los poderes Yo creo que ya vamos a Un campo abierto Lo que quiere decir que vamos a la parte difícil Espero que no Sí, ahí viene Muy bien, muy bien Más Ok, vayan avanzando Rayos, se está cansando Muy Eso no es bueno Lo que quiere decir que se va a empezar a alentar y aparte creo que se va a reducir el campo Vamos Vamos, Morin Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Avancen, avancen, avancen Bien, bien, bien Run Run, run, run Ahí está la entrada Vamos a llegar Bien, bien, bien Bien, bien Shepard, vamos, vamos Múvanse Ya casi, ya casi Muévete Ya casi, ya casi, ya casi Bien, excelente Bien, excelente Listo Ok Spiderman, ¿cómo bajar de peso? Pues, con disciplina ¿Cuál es tu ánimo favorito? No tengo ninguno De hecho, casi no veo a ninguno De hecho, casi no veo a ninguno Bajo de los héroes Ok Venga, venga, venga Venga Cierra, 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 cierra No Jacob Oh Pensaba que había muerto Lino, debo hacer un recado Espero volver antes de acabar Ok, Lino Mucho éxito En tu retorno ¿Qué bajas? ¿Qué bajas? Excelente ¿Qué bajas? Excelente Ahora, vamos a verlo Edie, ¿cuál es nuestro siguiente paso? Debe haber algunas plataformas de cerca Que te llevarán a la consola principal De ahí, puedes descargar el sistema Y destruir la base Va, que va Comandante, tienes un problema Los hostiles están bajando justo fuera de la puerta No tendremos tiempo que la busque Están hackeando Alguien defenderá esta puerta Debemos darnos prisa A ver, ¿podemos hacer que defienda alguien? Es que sería muy arriesgado, eh Muy arriesgado Debemos darnos prisa Tenemos que terminar esto antes de que lleguen Puedes elegir un equipo para ir conmigo Y dejar a los otros aquí para defender esta posición Eso debería darnos tiempo Bien, vamos a llevarnos a Grunt Que nos ha venido muy, muy bien Y también Jack Oh, estoy viendo que nos faltó un jugador Por más bien un tripulante No sé quién era Pero nos faltó uno No Vamos a aceptar a Jack Venga A ver que tal nos va Estoy listo, comandante Me también ¿Tiene algo que decir antes de hacer esto? Eh... ¿Los recolectores me dan pena? ¿O la galaxia nos necesita? Eh... Vamos a decirles Los recolectores, los reapers No son un peligro a nosotros Son un peligro a todo Todo, todo Todos Esas son las vidas que estamos luchando Esa es la escala Pues venga Ah, ya es el último paso Excelente Ha sido una larga jornada Y nadie está saliendo sin escas Pero todo se basa a este momento Si ganamos o ganamos lo todo En los próximos minutos Hazme orgulloso Hazme orgulloso Hazme orgulloso Hazme orgulloso ¡Venga! 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 Ahora si todos son una amenaza Porque se pueden convertir en el cegador Cualquiera de ellos Vamos a la otra plataforma No hay posibilidad de guardar Ahí viene la otra plataforma Esto es una misión Ahora Bien, lo no es que tarda en apoderarse de ellos Vamos, muevanse, muevanse Miren otros Uves Yo me encargo del Reaper Bien, tú ese Ya lo vi Ahora Bien, adelante Adelante equipo Oh no, vas a Just No No sé Ok, ¿qué pasa? ¿Ya está tomando el arma? Mueve, mueve, mueve Ahora Está más fuerte Bien Qué bueno que me llevé bióticos No se puede guardar No Vamos a activar la plataforma Esto es eso Todos los tubos Llegan a este lugar Edie, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué están haciendo? Los tubos Se alimentan En algún tipo de superestructura Está emitiendo Enferencias orgánicas Y no orgánicas ¿Qué? Donde estas lecciones Debe ser Más Más Shepard Si mis calculaciones Son correctas Es un cegador Es un cegador Es un cegador Él es el que controla todo Wow Es un cegador humano Por eso es que querían a los humanos Para eso necesitaban La esencia de los humanos Debemos impedir Que sobreviva Muy bien Sí, ya los vi Venga, venga, venga Venga, venga Ahora ¿Quién más? Está lo vi No puede ser Se me acabó la munición No puede ser Vamos, tengo que ir por acá Bien, bien, bien Venga Ok, ya podemos Dispararle esas cosas No sé Qué vaya a pasar Pero vamos a intentarlo Bien Vamos a destruir uno Vamos a ponernos esta ¿Dónde estás? ¿Qué? Tiene escudo Bien Me ha salido otra vez No puede ser Esta cosa todavía servirá No, ya no sirve Va a tener que hacerlo a la antigua Esa cosa ataca Bien duro, eh ¿Dónde están? Pero muévete, muévete Justo se te ocurre Ahora ¿Esto es de munición? I know you feel this Shoot the two Ahí cayó otro Trouble incoming Vamos, 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 vamos Too late Ahora, you're dead Ahí lo vi Ahora Listo Bien, ya va cayendo ¿Cuándo se espera? Sí Sí, ya Ya cayó, creo ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que se espera? ¿Yo qué quiere? Lino, que nadie muera, por favor. De hecho, tuvimos suerte. No lo he hecho sola. Esta es nuestra oportunidad, Shepard. Estaban construyendo un reaper. Ese conocimiento, ese framework, nos puede salvar. Este lugar es una dominación. ¿Cómo lo utilizarías? ¿Servirá para algo? Vamos a decirle este. Están liquefizados a la gente. Hacenlo en algo horrible. Tenemos que destruir la base. No seas corto. La mejor oportunidad contra los reaperos es de hirme sus propios recursos contra ellos. Él es cierto. Cuando tu enemigo te da un arma, tú usasla. No podrías obtener otra oportunidad. ¡Tómala! Estaban trabajando directamente con los colectores. ¿Quién sabe qué información está buried ahí? Esta base es un heredero. No podemos solo destruirla. No puede ser. Tenemos la opción de crearnos la base o destruirla. ¿Me puedo fiar de ti? Estás completamente desigual. La próxima vez que sé, te vas a querer crecer tu propio reaper. Mi objetivo es salvar la humanidad de los reaperos. A cualquier costo. Nunca he oído de ti. Imagina cuántas vidas podrían ser salvadas si mantemos esta base intacta y usamos su conocimiento para thwartar los reaperos. Imagina las vidas que serán perdidas si no. No te creio. Nos quedamos con la base o la destruimos por completo. Pues... No sé. Es que... No está diciendo que nos revivió. No está echando en cara que nos revivió. Y aparte... Quiero utilizarla. Yo estoy seguro que quiero utilizarla para sus fines. Una difícil decisión, ¿eh? Nos la quedamos... O la destruimos. No sé. Bueno, no la necesitamos. Llegaré y ganar sin eso. No me dejaré el miedo compromiso a quien soy. Shepard. Pensé sobre lo que está en la base. Y sobre todo lo que Cerberus ha hecho para ti. ¡Tú! ¡Jaja, loco, gordo! 10 minutos. ¿Tenemos que salir de aquí en 10 minutos? ¿Qué? ¿Sobrevivió? ¡No! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacer? Pensé que era el final. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Los ojos? No son los ojos. Bien, ¿no? No puede ser. Esta cosa va a destruir un duende. Ocúlate, ocúlate. ¿Qué es contra eso? ¿Tenemos munición de nuevo? No. Nos dejaron tal cual todo. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora! ¡No! ¿Qué haces, Jack? ¡Ven acá! 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 Se mueve muy rápido Si, es en los ojos Se mueve demasiado rápido Hay una caja El otro lado Vamos, vamos, vamos Cuidado, cuidado Bien, bien, bien Son los ojos, definitivamente Vamos, vamos, vamos Se mueve demasiado rápido Vamos, vamos, vamos No lo veo Nosotros pensábamos que ya eran todos Knife, agarra, te damos la mirada Knife, agarra No puede ser Tenemos que tomar otro ángulo Eso es Vamos, 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 vamos Vamos, vamos ¿Dónde va a salir? De frente Venga, venga, venga Venga, venga, venga Ahí hay munición Pero no sé Pero no sé Si me voy a recargar esta Creo que sí No Bien, bien, bien Vamos entonces con Esta de aquí Venga, venga Ahora estás muerto Venga, venga, venga Venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Gracias 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 Ahora Oh no, el Reaper Pues dale, dale, dale Ya, ya cayó ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está de este lado Cuidado, cuidado, cuidado Vamos Ahora Ahora Bien Oh no Jack Jack, 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 Jack Corre, corre, corre Eso Oh no Este lugar Va para abajo Corre, corre, corre Corre Muy bien Creo que sí Terminamos con el Ahora sí Jack Jack, no digas que murió No, si está viva Uff Hasta ahorita no hemos perdido a nadie Vamos Vamos a ver si Gronk también se revivió Tiene que Sí Sí, pues es un tanque Excelente Oh no Enfambres No has cambiado nada No has cambiado nada Tu especie Tiene la atención De esos infinitamente o más grandes Los que sabes como Reapers Es tu salvación Para destrucción Está hablando el Raper Corre, corre, corre Corre Corre, corre Norvani ¿Joker? ¿Sabes sucede a Norvani? Vamos, vamos, vamos Chipper Chipper, chipper Chipper What's up Vamos, vamos, vamos Excelente Va a explotar Vamos, vamos Definate los recolectores Pues sí, de hecho Se acabó Hasta la nave ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Lo hemos conseguido! Ahora sí que sí Hemos conseguido Terminar con los recolectores Tres ¡Uf! Tensiones difíciles, eh Y la pura adrenalina Con este más efecto Dos Toda destartalada Que quedó la nave Este va aquí Toma, la de ese enojo Mataron a los coronos Sí, es cierto Sí, es cierto Ahora estás en Ahora estás en Mi equipo No estoy buscando Por tu aprobación Harbinger está llegando Y no estaré alone La humanidad Necesita un líder Que está buscando Por ellos De ahora Toma, estoy haciendo las cosas De hecho yo me acuerdo que ni siquiera es nuestro aliado En el 3 Sea que lo hayamos ayudado o no Yo me acuerdo que no No es nuestro aliado Pero no les expolio más Por si también quieren verlo Lino, cuánta intensidad Sí, efectivamente Lino Estuvo bien, bien intenso Como te comento, la pura adrenalina Ok, ¿qué sucede? Ah, están viendo los daños De la Normandy A los pocos tripulantes que pudimos salvar Todas las, todos los Todo el equipo sobrevivió Ahí están los segadores ¿Quién dijo que era el final? Ahí vienen Ahí vienen Ya vienen a la galaxia Increíble, me encanta el final del segundo juego Hemos terminado, mis queridos cams El final de Mass Effect 2 Muchas gracias por haberme acompañado en este final Espero que les haya gustado mucho la serie Y pues ya vamos a estar con la siguiente Gracias, también voy a mandar un saludo de agradecimiento a todos los aquellos que comentaron Empezando por Lino, Alex, Nightwolf, Spiderman Permítanme, déjenme poner tantito este Vamos también mandando un saludo de agradecimiento a Soledad Porque ya nada más son todos Hoy estuvieron un poquito en el directo Pero pues les agradezco que me hayan acompañado en esta aventura Por mi parte sería todo Yo soy Ham Les recuerdo Nos estaremos viendo en el siguiente directo con más contenido Cuídense mucho Pásensela muy bien en este fin de semana Y nos vemos